Ahora, ahora, Loren tuvo una cirugía abdominal y él tuvo una visitación de un ángel. ¡Esto me interesa! Dime sobre el ángel doctor. Sí, bueno, fue muy raro. Me suga, le llamamos los judíos. Sí, bueno, lo que pasó es que me removieron 15 centímetros de colon, me estirparon el colon, debido a divertículos. Ya sabes que los doctores te mienten cuánto tiempo estarás acostado y dijeron dos semanas, agrega el 50%. Y tres semanas después estaba en cama con un terrible dolor. Y creo que estaba medio despierto. Y acostado en mi cama, miré hacia la puerta del cuarto. Y en la puerta del cuarto, de pronto, con una armadura multicolor en vez de toda blanca, se acercó a mi cama, sacó un cuchillo y le encajó en el punto donde estaba el dolor. Y fui golpeado con un enorme dolor, y me senté derecho en la cama, lo que no podía hacer. Y pensé que era un demonio, y lo reprendí, y comencé a decir, ya sabes, sal de aquí, en el nombre de Jesús. Luego descubrí, oh, ¿no hay dolor? Y ya no tuve dolor después de eso. ¡Qué ángel tan loco! Bueno, yo entiendo que, debido a la forma en que Dios te tocó, que a veces en tu congregación tú oras, y como el 70% de ellos sanan. Le pregunté a mi congregación, porque predicaba sobre sanidad, y dije, ¿cuántos de ustedes, que son parte de esta iglesia, han experimentado una sanidad al estar aquí? Y cerca del 70% de las personas de la congregación levantaron las manos. Ahora, yo me sorprendí. Ahora yo diría que hay mucha gloria en su congregación. Me sorprendió. Hablando de gloria, tú tuviste una visión de un campo de aceite. Sí, esa vino a mí de repente. Fue una repentina sensación de este tremendo, pesado, espeso amor de Dios. Era una hermosa y dulce unción. Y fue como si el Señor vaciara sobre mi cabeza, sobre la cabeza de la iglesia, este espeso, espeso aceite. Y bueno, hablo de algo muy espeso que escurría. Y cuando cayó al suelo, comenzó a esparcirse. Y esto es lo que vi. Vi que lo que Dios quiere hacer en este tiempo, y está disponible para cualquier creyente, que esté listo. Y vi que Dios quiere derramar tal presencia en nosotros, tal gloria, tal unción para sanidad y restauración. Para que irradiemos, irradiemos el amor del Padre. En la presencia de Dios, que cuando entremos en contacto con personas en el mundo que han sido tan engañados al pensar que la oscuridad es luz. Cuando las personas se expongan a la luz pura y presencia de Jesús, la oscuridad se expondrá para ser luz. Y las personas dirán, quiero lo que tú tienes. Cuando las personas entren en contacto con mi matrimonio de 46 años, con el tuyo de 53 años, y ellos vean la gloria que Dios puso en nosotros, y vean sus propias vidas, comenzarán a decir, ¿cómo llegaste ahí? Y sentirán el amor fluir de nosotros. Y pienso que las personas deben, yo no creo que, cuando Pedro caminó, cuando Pedro caminó en la multitud, y su sombra cayó sobre las personas, sanaron. Solo por su sombra. No creo que solo fue para Pedro. Pienso que es donde Dios quiere que caminemos. Y pienso que si lo recibimos, esa clase de cosas pasarán. Que ese aceite fluirá de nosotros. Tú hablas sobre cosas esenciales como preparación. Sí. Y una cosa de la que hablaste, que en verdad me impactó. La necesidad del hambre de Dios. Sí. Comenta eso. Sí, comentaré sobre eso. Es cuando las cosas son fáciles, como ahora. Es una temporada de favor. Francamente, es fácil que nos durmamos. En realidad, nos adormecemos. Que a veces, pienso que la prosperidad es un veneno para el cuerpo de Cristo. Pero ahora, esta temporada de prosperidad, es un tiempo para prepararse. Es tiempo para salir de deudas. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de cultivar el hambre por Dios. Voy a buscar a Dios. Esa es una decisión de mi voluntad, porque lo necesito. Es el comienzo. No ignoraré mi hambre por Dios. No importa lo que sienta. Voy a buscar a Dios. Ese es el pacto. Hay ciertos pactos que no renegociaré en mi vida. Uno de ellos es el pacto con mi esposa. Nunca renegociaré eso. Y el otro es mi pacto con Dios. No importa que venga en mi contra. No renegociaré ese pacto. El segundo punto. Hay tres partes para eso. Pienso y muy simples. Tres partes. El segundo punto es que debemos tener hambre de la palabra. Las dos reuniones poco concurridas en cualquier iglesia, la oración y el estudio bíblico. Y yo experimenté el avivamiento de los setentas y recuerdo que todo en el pasado era la palabra, la palabra, la palabra. Nunca ibas a ningún lado sin tu espada. Y ahora, ¿estudio bíblico? No, todos quieren una experiencia. Y tenemos toda una generación de cristianos bíblicamente analfabetas que son fácilmente engañados. Porque no conocen la palabra. La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Tú pones esa espada en ti y funciona. Comienza a cambiarte. Y volviendo a lo que me dijiste. Si no tengo ganas de leer la Biblia, entonces, ¿qué? Está viva, es actual. Entra en mí. Si la palabra es Jesús. Cierto. ¿Por qué rechazaría a Jesús? Exacto. Mi madre no crió a un tonto. Y por otro lado, no me importa si al leerla no la entiendes. La palabra entra en ti. Y tu espíritu trabaja con ella y finalmente el entendimiento surgirá. Hay personas viéndonos justo ahora. Y tú eres como muchos de mis amigos. Te gustaría conocer a Dios, pero no lo haces. Quieres oír a Dios, pero no lo haces. Quieres experimentar a Dios, pero no lo haces. Di esta oración conmigo y hazla lo mejor que puedas. Te diré, le vas a dar el permiso a Dios de vivir dentro de ti para tener intimidad con el Dios viviente. Repite en voz alta. Querido Dios. Querido Dios. He cometido muchos errores. He cometido muchos errores. Y me arrepiento. Y me arrepiento. Yo creo. Yo creo. Que la sangre de Jesús. Que la sangre de Jesús. Limpia todos mis pecados. Limpia todos mis pecados. Y me limpia. Y me limpia. Y ahora que estoy limpio. Y ahora que estoy limpio. Jesús ven a morar dentro de mí. Jesús ven a morar dentro de mí. Sé mi Señor. Sé mi Señor. Tú me prometiste que nunca me dejarías o abandonarías. Tú me prometiste que nunca me dejarías o abandonarías. Y me darías la gracia. Y me darías la gracia. De no caminar lejos de ti. De no caminar lejos de ti. Quiero tener tal hambre de ti, Dios. Quiero tener tal hambre de ti, Dios. Y voy a buscarte tenazmente. Voy a buscarte tenazmente. Buscarte con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Amén. Amén. ¿Sabes qué significa? Significa así sea. Está hecho. Amén.